¡Suscríbete al canal! El miércoles, más o menos, así que esperen a toda la gente que le gusta la comida peruana, pero el día de hoy está tan interesante ese día que obviamente fui a grabarlo, porque es lucha libre peruana, yo no sabía que existía, pero se llama Imperio, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya llegamos a cargo de ese club, esta es la cola súper larga, y vamos a ver un evento de lucha libre peruano, así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué onda, se llama Imperio, y el año pasado creo que fue lo de... 25 de marzo, ¿tú eres fan de esto? No, yo soy parte del equipo. ¿Tú eres parte del equipo? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Gabriel. También me llamo Gabriel. Ah, sí, qué bien. Buen nombre. ¿Esto fue el año pasado entonces? 25 de marzo. 25 de marzo del año pasado. No, de este año. ¿De este año? Este es el puerto show del año y con esto cerramos el año. Ah, chumas. Ahí está Oscar Soto también. Guau. Es enorme. Gigante. ¿Estás grabando? ¿Ah? ¿Estás grabando? Soy tu fan, soy Chiclayo, he venido para este evento y quería conocerte, o sea, todo el día me has probado por ti. Todo el día lo he probado por ti, porque quiero salir, quería conocerte. Esa es la verdad. Es que, para el loco, acá está mi plafirmas todo. ¿Ya? Y acá está el monstruo ricochetes, Imperio. Sí, monón, ricochetes, corazón. Cuando me iba a venir le dije, dile al Cholo que lo amo. No sé que te amo. Bueno, ahora lo sé y todo el mundo lo sabe. Eso. No puedo grabar mucho de esto porque esto lo van a pasar en televisión, así que voy a reservar bastante escenas, pero alguien que tiene que contarles algo es Oscar, que tú sabes de todo esto. ¿Cómo comenzó Imperio? Ya, mira, Imperio es, de hecho, el grupo de lucha más chévere que he visto acá hasta ahora. Se preocupó mucho por todos los aspectos de la producción. Como pueden ver, han juntado a muchos de los grupos también de lucha que había acá para hacer todo un gran show. Entonces, aparte de eso, han traído a los luchadores de afuera que son súper rankeados, que están a nivel internacional. A ricochetes yo los fui a ver a Japón, por ejemplo, y ahora estamos viéndolo acá. Misma gente que lo hace, o sea, el mismo grupo de gente, no ganan mucha plata. La cosa es el amor que tiene por la lucha, como yo. Muy bien. Así que nada, vamos a ver qué más sale. Esto se va a poner súper interesante. Por ahí van a salir los luchadores, así que estamos bien cerca, acá con el Atero. Debe estar bien. Gracias gente. ¡Estoy pesada! Bienvenido al estrobo del imperio LUSA LIBRE Miren esto, es como una especie de lanzante de tijeras Miren esto, es como una especie de lanzamiento Es conocido como un fanfacin, Brian James Miren esto, es como una especie de lanzamiento 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 ¡Presentando! Marcelino. No sé quién eres, pero... ¡Che! Lo que están viendo ahí, va a ser una batalla de equipos cuatro vs cuatro. Va a ser una pendejada Pero eso lo pueden ver en la página de Imperio Y en sus redes sociales Y en lo que están grabando que lo van a lanzar próximamente Me dicen que te le... ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Me están buscando Vamos a estar buscando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bienvenidos a Concentaje Estoy muy feliz de estar de vuelta No saben lo feliz que me siento de estar aquí otra vez Y quiero agradecerles Yo sé que lo he dicho un millón de veces No me canso de decirlo Gracias a todos ustedes Porque gracias a ustedes Imperio Lucha Libre no es más un sueño Es más realidad ¡Bien! 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 Ahí está Fieto Civiles, me llamo Villachino. ¿Puedes decir qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Prometí que iba a estar acá, porque como todos los que están acá, yo soy un fanático más de la lucha libre. La última pelea de la noche va a ser una batida triple. Vamos a ver qué pasa. Esta pelea va a estar bien brava. ¡Catrón! 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 ¡Forten! ¡Duro! 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 Y acá cerquita nomás. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Así que espero que les haya gustado Espero que apoyen Voy a dejar las redes sociales del Imperio Aquí abajo para que la chequeen Porque en verdad me pareció un gran espectáculo Gran show Y las personas, es decir, los personajes Y el público, el público hizo un papel importantísimo Y me encantó Así que chequeen acá abajo las redes del Imperio Y nada, espero que les haya gustado este video Al igual que a mí Porque fue una experiencia única No sabía que había lucha libre peruana Y hemos aprendido eso el día de hoy Así que espero que les haya gustado Recuerden que ya se viene el video del segundo La mejor pollería O mejor dicho, el mejor pollo a la brasa Que estamos todavía buscando Así que nada, te dejo Y espero que te haya gustado No te olvides de dejarme tu like Si te gustó este video De comentarme acá abajo A qué restaurante quieres que vaya Porque en verdad me muero de ganas de hacer Ya el pollo a la brasa está como que pactado Lo que va a pasar Pero quiero ir a hacer otro tour Ceviche Vamos a ver qué es lo que pasa Acá abajo coméntamelo Y nos vemos el día de mañana con otro video Ah, verdad Y esta vez Yo no voy a hacer el Puig Hace mucho tiempo que nadie me pide hacer el Puig Así que cholo tú lo vas a hacer Bueno, esto fue el primer video Espero que les haya pasado muy bien viendo el video Y que gusten la lucha libre Que lo pongan a ver Y que sigan el imperio mucho Un saludo de su like Bien Fui Fui Un saludo de su like Un saludo de su like